hola muy buenas a todos gente como estáis espero que bien bienvenidos al top 10 de 2018 antes de comenzar un par de consideraciones en relación a este top en primer lugar este top solo incluye películas estrenadas en sus países de origen en 2018 en segundo lugar de las 100 películas aproximadamente que he podido ver en este año 2018 sólo de ellas unas 70 aproximadamente fueron estrenadas en sus países de origen en 2018 por tanto la muestra de este top ha salido de esas 70 películas por último las películas que se estrenaron en mi país en 2018 pero fueron estrenadas en sus países de origen en años anteriores habrán sido incluidas en caso de tener que ser incluidas en algún top en los tops de años anteriores aquí los tops de años anteriores actualizados una vez explicado todo esto este año en general creo que ha sido un buen año aunque creo que ninguna de las películas estrenadas en 2018 ha conectado conmigo lo suficiente como para incluirla entre mis favoritas no obstante si ha habido muy buenas películas y probablemente habrá otras muchas que todavía no he visto que acabarán entrando en este top cuando lo actualice el año que viene y ahora sí que sí os dejo con mis mejores películas de este 2018 menciones especiales ready player one mirai first man podrás perdonarme algún día infiltrados en el cucus clan top 10 número 10 hereditario número 9 maquia una historia de amor inmortal número 8 green book número 7 spiderman un nuevo universo número 6 número 6 isla de perros número 5 poco puedo decir yo que alguien no haya dicho ya sobre Roma de Alfonso Cuarón el director se coloca la capa y consigue ser un superhombre que ilumina escribe y dirige esta película de manera íntima y cruda es una historia de madurez e identidad que retrata el méxico de los años 70 de manera increíble número 4 burning de Lee Chang Dong es otra joya del cine coreano que ha pasado algo inadvertida y que es una película sencillamente increíble a nivel de mensaje y secuencias es tremendamente potente critica a los poderosos visibiliza el desempleo juvenil en Corea sin pelos en la lengua y en general un thriller consecuencias inolvidables muy recomendable número 3 cold war es una representación del poderío técnico de powell paulikovsky una historia de amor en el contexto del telón de acero rodada con una delicadeza exquisita la iluminación y la cámara dan alas a estos romeo y julieta polacos a la vez que reflexionan sobre el destino dios o nuestro papel en la vida una película imprescindible de este 2018 número 2 la favorita de yorgos lanzimos es una película inverosímil un thriller palaciego lleno de intrigas misterio humor erotismo y tensión todo esto acompañado por una dirección y una fotografía muy cuidadas un diseño de producción increíble y una historia con un mensaje muy duro sobre las relaciones y la naturaleza egoísta de los seres humanos además cuenta con las que son probablemente las mejores interpretaciones femeninas de este 2018 con olivia colman emma stone y rachel waves a la cabeza número 1 como sucede todos los años elegir esta posición es muy complicado y es prácticamente un ejercicio más subjetivo que objetivo dado que todas las películas que acabo de mencionar son maravillosas pero para mí la mejor película de 2018 es un asunto de familia de hirokazu koreeda ver esta película es una montaña rusa de emociones es divertida es bella es cruda es crítica y es muy muy emocionante al final todo dentro de esta historia habla de la familia su papel en la sociedad el amor fraternal y maternal y en definitiva es una cinta que reflexiona sobre qué es el hogar de una manera tan única que es posiblemente irrepetible si esto le añadimos interpretaciones conmovedoras como el tramo final de sakura ando en esta película y por supuesto una cámara e iluminación muy muy cuidadas y trabajadas haciendo especial hincapié en los temas que se querían destacar dentro de esta película tenemos en consecuencia la mejor película de este 2018 hasta aquí mi top de 2018 espero que 2019 sea un año aún mejor que este 2018 y por el lado de la animación ya estoy esperando con muchas ganas los nuevos trabajos de masaki yuasa y makoto shinkai mientras que por el lado de imagen real estoy esperando muchas películas también pero principalmente lo nuevo de scorsese para netflix eso ha sido todo pero mientras tanto que te ha parecido este top echas en falta alguna película dejadme vuestros tops en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!